Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. El título de este desayuno sería Usando a Marx para cobrar nuevos impuestos. La imaginación de los políticos es inacabable, Mario, oyentes. En la provincia de Buenos Aires, se acaba de aprobar, lo hizo la Cámara de Diputados, una posibilidad para que los municipios cobren un impuesto al transferirse un inmueble. Ya existe el impuesto a los sellos en la provincia de Buenos Aires, pero esta sería una tasa municipal. ¿Cuál es el concepto? Que los municipios podrán cobrarle al dueño de un inmueble cuyo valor haya aumentado en los últimos años por efecto de alguna obra pública que se haya hecho en el municipio. Sí, sí, como lo está escuchando. La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado deberá convertirla en ley. Reitero, se aplicaría para inmuebles que, por ejemplo, lo dice en su proyecto y en su explicación el legislador de Jesús, que es el autor de esta norma, inmuebles que hayan aumentado su valor por efecto de una obra municipal. La primera pregunta que uno se hace es, perdón, uno, ¿para qué paga impuestos? ¿Para qué paga impuestos el ciudadano que habita un municipio, que habita la provincia, que habita el Estado? ¿Cuál es el concepto de los impuestos si no, entre otras cosas, obra pública, mejoramiento del espacio público, es parte del contrato social? Pero lo más curioso y lo llamativo, que se ve que este legislador de origen kirchnerista, para quedar bien, no sé, con algunos intelectuales, para estar en la moda ideológica de algunos sostenedores de este modelo revolucionario o cuasi revolucionario, ha usado el término plusvalía. Y se lo leo textual como lo dice el diputado. La plusvalía, como instrumento de gestión del desarrollo urbano, puede ser considerada como aporte a la ciudad, generando una distribución equitativa de los beneficios, y partiendo de principios de justicia social, debe servir para el desarrollo de nuevas obras públicas, apuntando fundamentalmente a mejorar los accesos, los servicios públicos. La plusvalía, les recuerdo a los que, por supuesto que lo saben, y si no, el concepto muy básico para los que no, fue un concepto incorporado por Carlos Marx en su teoría del capital. La plusvalía sería, en una explicación muy llana, aquel porcentaje que genera el trabajador y que se queda en manos del capitalista. La parte del trabajo no remunerado del trabajador. Toda mercancía generaba una plusvalía. El trabajo, como tal, generaba una plusvalía que se la quedaba el capitalista. Esto planteaba Carlos Marx. Bueno, esta teoría marxista es utilizada por un legislador de la provincia de Buenos Aires para meterle, para encajarle un nuevo impuesto al ciudadano. Como si los impuestos o la presión contributiva de la Argentina fuera poca. En épocas de vaca flaca, ¿qué imaginan los políticos? Un nuevo impuesto. Una maravilla. Una maravilla a la imaginación. Una maravilla, en definitiva, al caradurismo. Porque no tiene límites la posibilidad de sacarle a la gente a través de impuestos lo que los políticos consideran necesario para llevar adelante obra pública. Reitero, los impuestos, ¿para qué sirven? ¿Cuál es el fin de los impuestos? Habría que preguntárselo a este legislador a quien vamos a ubicar, intentar ubicar durante la jornada, para que nos explique mejor por qué utiliza la teoría revolucionaria de Carlos Marx al capital para que los intendentes del conurbano secos porque parece que no van a recibir más subsidios de la nación necesitan engordar sus arcas no queden sin ese dinero tan imperioso para la justicia social. Buena jornada para todo el mundo.